Hay una más, para el compatino, para que siga zumbando carnal, ahí le va, doble R Aprendí de temorro a trabajar bien, fue creciendo la empresa, fue creciendo el poder Así es como debe ser, siempre me la vivo bien, no me dejo de nadie, soy humilde y siempre al cien Agradecido con todo lo vivido, experiencias que tengo, me hicieron ser activo Tengo motivos para seguir mi camino, sigo siendo el mismo, no se confunda primo En la pantera zoom, vando con la flota, tomando unas coronas o con unas victorias Esa troquita negra siempre anda a placozona, somos los que controlan por toda la zona Vengo de abajo y vamos para arriba, mi jefe me enseñó tantas cosas de la vida El trabajo y la humildad para andar en la movida, la mente activa para seguir día con día Viene creciendo el legado, un bebé viene en camino, voy forjando mi destino, me quedo con lo aprendido Aunque duro ha sido, van creciendo los motivos, le agradezco a Dios por los años vividos Mi nombre es Faustino Solís, mi apellido, respeto pa' mis carnales que siguen aquí conmigo Pura gente de trabajo, para un paro siempre brinco, para traer billetes vieran que duro le chingo Soy de arranque y respeto al que me respeta, si no quiere pedo entonces no se meta Si quiere algo conmigo, échese una vuelta, que andamos siempre firme, la familia representa Soy de arranque y respeto al que me respeta, si no quiere pedo entonces no se meta Si quiere algo conmigo, échese una vuelta, que andamos siempre firme, la familia representa Antes batallaba para darme mis gustitos, ahora los gustos sobran y por nada me complico Le digo y le explico, así es como vivo, le chingué tantos años y seguimos con los mismos Aprecio tanto a mi madre por los valores que tengo, desde niño corrigiendo mi camino lo hizo recto Tanto le agradezco, para ser honesto, sin su regaño no tendría este puesto A esa gran mujer que es la dueña de mi vida, en buenas y malas, estuvo sin medida Lucharé por darle todo, es lo que me motiva por mi esposa y familia, cualquier cosa haría Voy viviendo, aprendiendo y conociendo, ahorita tengo 25, rápido ha pasado el tiempo Disfruto del momento en mi ford como el viento, me la paso bien contento, es muy cierto Soy de arranque y respeto al que me respeta, si no quiere pedo entonces no se meta Si quiere algo conmigo, échese una vuelta, que andamos siempre firme, la familia representa Soy de arranque y respeto al que me respeta, si no quiere pedo entonces no se meta Si quiere algo conmigo, échese una vuelta, que andamos siempre firme, la familia representa ¡Gracias!